Agregue huevos al plátano e hice esta receta en menos de 15 minutos para el desayuno. En un recipiente cortaré en rodajas dos unidades de plátanos. A continuación voy a mezclar dos huevos y agregarlos a los plátanos. También agregaré dos cucharadas de azúcar, 160 mililitros de leche, 60 mililitros de aceite y pondré todos estos ingredientes en una licuadora. Batiré en la batidora hasta que quede una mezcla homogénea. Y antes de que se me olvide, dime en los comentarios de qué ciudad nos miras para poder enviarte un gran abrazo. El abrazo de hoy es para Julia Graciela Martínez de Argentina. Me alegra que estés disfrutando de nuestras recetas. Luego pasaré la mezcla de la licuadora a un bol y agregaré 150 gramos de harina de trigo tamizando para que sea más fácil mezclar. Agregaré una cucharada de polvo de hornear y lo voy a mezclar para agregar la levadura a la masa. Y finalmente voy a poner una cucharada de vinagre blanco. Ahora voy a engrasar una sartén con aceite. Y voy a agregar algo de nuestra masa. Y cuando un lado ya esté horneado, daré la vuelta para asar el otro lado. Y nuestros panqueques de plátano están listos. ¿Ves lo fácil que es hacer esta receta? En menos de 10 minutos está lista y es deliciosa. Perfecta para el desayuno. Espero les haya gustado esta receta. Muchas gracias por ver este video hasta ahora. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.